En este vídeo vamos a hablar de la idea de sistema político. Uno de los desafíos de la explicación en ciencia política es saber explicar los procedimientos políticos, los resultados que se dan, la interacción entre las diferentes fases que hay en el mundo social y político. ¿Cómo podemos integrar una explicación en la cual las instituciones, los actores, los procesos y los resultados que se derivan de esta interacción forman parte de una explicación completa que nos ayude a entender mejor el proceso político? Este es el objetivo que propuso la idea de sistema político creada por David Easton en los años 60. Anteriormente con una visión más institucional producto del derecho constitucional, la política se entendía sobre todo como el resultado de las estructuras constitucionales. No obstante, la revolución conductista y las nuevas teorías del conflicto político y social de los años 60 ayudaron a tratar de entender una visión más dinámica. En este sentido, la teoría del sistema político tiene que entenderse en ese contexto de explicación conductista, donde no sólo importan las estructuras sino también tenemos que ver cuáles son los comportamientos y las consecuencias de estos. Se trata, por lo tanto, de una visión en la cual el sistema político trata de ofrecer una visión macro por la cual los actores interaccionan y van generando resultados diferentes. ¿Qué es el sistema político? Para tener una idea más clara del sistema político, vamos a centrarnos en la definición que nos propuso David Easton y que entendía el sistema político como el conjunto de interacciones por medio de las cuales se asignaban de forma autoritaria valores en una sociedad. Es cierto que no es una definición clarificadora al máximo, pero sí que nos ayuda a entender cuál es el resultado y la contribución del concepto del sistema político. Centrémonos en dos términos. La asignación de valores, es decir, en el sistema político se toman decisiones y se favorecen unos intereses respecto a otros inevitablemente. Y, por otro lado, esta asignación de valores se realiza de forma autoritaria. Hemos de entender aquí autoritaria como decisión de una autoridad. Habrá, en último término, una institución, un gobierno, un líder que tendrá la capacidad de decidir hacia dónde tiene que tomarse una decisión. En ese contexto, el sistema político nos ayuda a entender mejor, como he dicho antes, una visión integral y, por lo tanto, ofrece una definición estática de cómo se producen esas relaciones entre instituciones, actores y procedimientos, identificándolas también con sus resultados. Todo ello nos ayuda a tener una visión de conjunto más amplia del sistema político. ¿Cuáles son los componentes fundamentales de este contexto? El sistema político se debe entender de una forma mecánica, sencilla. De hecho, está basado en la visión de sistema que esto importa de las ciencias naturales. Hemos de entender la política como la actividad que se origina en la sociedad por parte de los ciudadanos, que realizan demandas y que tienen relaciones con las instituciones, que es el componente central. Dentro de las instituciones, en el marco de lo que podemos denominar el Estado, las instituciones interactúan con actores y, por lo tanto, ahí tenemos que analizar no solamente las estructuras sino también los procesos y los comportamientos de quienes están al frente de esas estructuras. Y, por último, el sistema político pone en contacto esto con los resultados de las instituciones. A esto le podemos llamar los outputs o los resultados de la acción. Lo importante de la idea del sistema es que estos resultados influyen directamente sobre el punto original, sobre los ciudadanos, sobre las demandas. Por eso, es tan importante entender el componente como los procesos que se dan a lo largo de este sistema. Así, si queremos explicar la política utilizando el concepto de sistema político, tendremos que ir viendo cuáles son las actuaciones de cada uno de estos elementos y tendremos que ver cómo se realizan sus interacciones. Como podemos ver aquí, por ejemplo, el sistema político tiene que reaccionar a las demandas, a los inputs que se ejercen desde el ambiente intrasocietal y desde el ambiente extrasocietal. Es decir, desde los ciudadanos que viven en un contexto definido. Cuando estas demandas llegan al sistema político, es posible que los propios actores políticos necesiten también, a su vez, apoyo por parte de los ciudadanos. De manera que los ciudadanos no sólo exigen o piden, realizan sus demandas, sino que también expresan su apoyo a aquellos que pueden atenderlas. Dentro del sistema político habrá interacciones de competición, de colaboración, de obediencia y de interacción entre diversas instituciones. Y los resultados siempre serán esas decisiones públicas tomadas por aquellos actores que tienen la autoridad para hacerlo. Como vemos finalmente, estos outputs, como he señalado anteriormente, vienen a influir finalmente en la posición inicial. De manera que modifican, o no, las demandas de los ciudadanos. En una democracia esperaremos que estos outputs satisfagan, en cierta medida, las demandas. Pero una de las ideas clave del sistema político es que el proceso político no acaba nunca. Como la energía, la actividad política se transforma, pero no desaparece. Los problemas podrán evolucionar, podrán satisfacerse, podrá cambiarse la posición desde la que están. Pero nunca podemos esperar con certeza que el proceso político se detenga, que los problemas desaparezcan, que se satisfagan completamente todas las demandas y que, por lo tanto, el motor político se apague. Es, por lo tanto, el sistema político una manera no sólo de ver una visión integral de lo que sucede en la política, sino también de entender por qué la política nunca acaba. Para acabar con el estudio de estas interacciones en el marco de estos actores, lo que veremos es que tenemos que centrarnos en nuestros diferentes estudios políticos, se centrarán en alguno de estos objetos. Podemos estudiar los inputs, podemos estudiar las demandas, el comportamiento de los individuos, sus expectativas, cómo participan en la política, podemos estudiar el funcionamiento de las instituciones o podemos centrarnos en las políticas públicas. Y cuando hagamos ello, podemos hacerlo fijándonos en las interacciones que se dan entre estos diferentes componentes, así como con el entorno en el cual se ubica el sistema político. Entre esas interacciones, David Easton distinguió seis principalmente. El análisis del ambiente, es decir, cómo el entorno no político condiciona el sistema político. Las perturbaciones, y es como a veces se producen resultados imprevistos, los ciudadanos se enfadan, las expectativas se defraudan, las políticas no resuelven el problema. Por otro lado, las interacciones de influencia, por el cual actores que se salen de este canal de relación entre ciudadanos e instituciones tratan de influir para defender intereses privados. Las interacciones de control, por las cuales las instituciones tratan de canalizar el conflicto y evitar que este finalmente se salga de control. Las interacciones de violencia, las perturbaciones de violencia, que significa que muchas veces el conflicto político puede acabar utilizando también recursos violentos para defender mejor los intereses o para responder o controlar precisamente situaciones de descontento. Y esto puede generar incluso en el uso sistemático, como es el terrorismo, la violencia armada, la guerra, etcétera. Y finalmente perturbaciones de descontento, en las cuales los ciudadanos tratan de demostrar que sus demandas no han sido satisfechas. Estas situadas en el marco del sistema político nos ayudan a entender mejor, como decíamos al principio, no sólo cómo surgen las demandas políticas y cómo éstas se responden, sino también cuáles son todos los procedimientos que envuelven y dan sentido a este conflicto político y a su manera de canalizarlo por parte de las instituciones.